hola 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 mi gente linda gracias por estar en el canal cocina española con general bueno hoy retornamos a extremadura hoy nos vamos a ir allá en aquella parte de cáceres que colinda con con salamanca parte de montañas y hoy vamos a hacer un estofado de garbanzos con costillas de cerdo al estilo de feli y de jesús martín que es un par de hermanos que trabajan la tierra que trabajan el ganado las cabras las ovejas y ellos hacen sus platillos en las montañas y de ellos estamos copiando estas recetas que son fenomenales del puro este españa colindante con portugal pues bien los ingredientes que tenemos son sencillos los voy a mostrar vamos a los garbanzos ya precocidos para que sea más más rápido y son muy son excelentes este plato es un plato tradicional pero si usted quiere hacerlo vegetariano le quita nada más la carne de cerdo y hace una sopa de garbanzos igual si usted es vegano no le agrada no le añada esta última parte de la carne y ahora hay otras tendencias que han ido saliendo están los flexi vegetarianos que dicen que en la casa y todo preparan sus comidas sin carne pero si hay una actividad social o algo familiar en el restaurante o algo pueden comer carne y sale otra tendencia que se llama los crudiveganos esa tendencia la filosofía es no comer nada cocinado las verduras las legumbres todas las toman como están la lavar y las preparan sin cocimiento con el sentido dice de no perder la esencia de los extractos de todas esas legumbres bueno tendencias hay gustos hay y cada uno puede con este plato hacerlo a su manera o tradicional o vegano o vegetariano o flexi vegetariano o bueno crudivegano no porque aquí vamos a cocinar todo pues muy bien vamos a por los ingredientes muy bien hoy vamos a usar la gaudelia la ollita de mi suegra vamos a usar la cocinita la Lalita aquí tenemos unas tres ramas de apio tenemos la sal esta sal se llama no sal porque tiene 70% menos de sodio siempre hay que usarla con cuidado pero tiene menos sodio vamos vamos a usar el aceite de oliva igual si no tienen de oliva puede ser vegetal tenemos dos latas de garbanzo pre-cocido ya ustedes lo hacen al tamaño y al gusto que ustedes quieran por aquí tenemos hicimos unos ocho tomates los tenemos aquí ya ni licuados ni cortados nada más machacados con con lo que usted machaca para hacer el puré y tenemos aquí papa tenemos zanahoria y listos para la cocción vamos a aquí tenemos chile dulce picadito tenemos cebolla y tenemos ajo aquí es una cebolla entera aquí son unos seis dientes de ajo aquí es un chile un chile mediano pequeño como lo dije aquí son ocho tomatitos y unas cinco papas y unas dos zanahorias grandes aquí tenemos el sazón completa y aquí tenemos las costillas de cerdo que vamos a usar ya ellas las hervimos para quitarle esa espuma y esa grasilla que ella suelta ahora vamos a prepararla para sellarla faltan dos casas dos tazas de caldo en esta vamos a usar caldo del resto puede ser de pollo o puede ser agua si usted es vegano lo hace solo con agua no usa ningún concentrado muy bien no hablemos más vamos a la preparación bueno esa carne vamos a salpimentar la vamos a usar el producto este que usamos la pasión completa agregamos un poquito agregamos más este producto es muy especial no tiene sal pero si tiene todos los ingredientes que se pueden usar para salpimentar una carne muy bien la dejamos ahí en reposo y vamos a calentar la olla bueno aquí vamos a agregar aceite para sellar las costillas ya aquí tenemos el caldito que les había dicho vamos a usar en este un concentrado de carne de caldo de res y así lo tenemos para el proceso más adelante bien ya el aceite ya está con una buena temperatura vamos a agregar la carne vamos a agregar elämico y así lo tenemos que hacer Este es eldepartel que vamos a agregar el café un feast un poquito más de espasón aquí tenemos el recipiente seco y limpio para cuando esta carne está sellada como les digo, siempre, siempre, siempre a un recipiente totalmente limpio no al recipiente donde estaba la carne crua muy bien, ya la carne está sellada vamos a retirarla aquí al recipiente que tenemos listo vamos a agregar la cebolla vamos a agregar el ajo vamos a hacer un delicioso sofrito como les decía un saludo muy cordial a Peli, Martín, Peltro, a Jesús a sus familias que son un complemento ideal para ellos con la ayuda de la cría de cabras, de ovejas y el manejo de todas las situaciones que ellos tienen ahí vamos a agregar el chile o pimiento vamos haciendo un guiso o un cocido o un cocido de las piernas altas de Cáceres de la cremadura de España recuerden que cuando hay que usar el tomate para hacerlo en salsa es conveniente hervirlo para soltar su cáscara y que quede cocinadito y después sí hacerla exprimirlo, licuarlo como usted quiera lograrlo pero ya cocinado porque si lo hace crudo es como les decía la vez pasada como comenzar a porrear tacate entonces queda un saborcito como el crudo ahí machacado y no es muy recomendable para un plato entonces es mejor cocinadito se licúa y ya tenés una salsa muy sabrosa y se cocina rápido y no queda con ese saborcillo de crudo bueno ya es el momento de agregar el tomate ya cocinadito ahora ya el proceso de cocinado del tomate ya es más rápido por haber sido ya previamente hervido para quitarle la cáscara y licuarlo bien en este caso lo que hicimos fue machacarlo con el instrumento que usábamos para majar las papas para hacer un puré ahora aquí vamos a dejarlo a que esto hierva para proseguir bueno muy bien ya esto está hirviendo ya el tomate está cocinado junto con los demás ahora vamos a agregar el caldo dos tazas de caldo si ya usted quiere reforzar más el líquido ya le puede ir agregando agua para que quede un un plato con más líquido o si lo quiere con menos ya se va calculando aquí vamos a agregarle el equivalente más o menos a una cucharadita de achiote líquido concentrado esto nos da color nos da sabor ya los olores que esto está soltando son especiales hasta aquí llevamos un plato vegano un plato vegetariano ya comienza el hervor es el momento de agregar nuevamente las costillas bueno vamos a agregar las papas aquí tenemos papitas vamos a agregar la zanahoria perfecto ya aquí vamos a dejarlo aproximadamente unos 20 a 30 minutos que esto hierva y se vaya a cocinar recordemos que los garbanzos son precocidos ya están listos nada más los ponemos al puro final para que ya se integren los garbanzos junto con todo lo que tenemos en esta olla de sabor la olla de la alegría como dice Jesús muy bien vamos a dar ese espacio para que esto se cocine se vaya a cocinando ahora que vamos a agregar el aque estamos dentro de esta media hora pero queremos para que esto se vaya cocinando y como les digo a ustedes una vez que pase un tiempo de 20 minutos lo que manda aquí es la papa cuando ya la papa está suavecita ya todo lo demás está listo y agregamos los garbanzos esto es un plato muy rápido muy fácil y súper sabroso bien bueno ya llevamos 25 minutos de esas media hora ya la papa está a un 80% entonces vamos a agregar ya los garbanzos y aquí lo que avanzo básicamente es para que se calienten y se mezclen con todos los sabores que ya están en la olla y aquí ya nada más sería chequear la papita entre unos 10 minutos que ya esté suavecita como ustedes ven como debe ser entonces ya lo demás está listo bueno ya pasó pasaron 35 minutos lo dejamos ya probamos la papa está suavecita la zanahoria está suavecita y la carne está en su punto probamos la sal y está como debe ser así que en este momento apagamos la ollita y ya la dejamos ahí reposando para hacer la prueba de sabor cocina española como de general excelente y aquí tenemos este guiso de calvazos terminado limoncito arroz y vamos a probar mire aquí tenemos la carnita quedó suavecita al igual que la papa totalmente cocina suavecita y la zanahoria ni que se diga así que vamos a probar esta delicia no 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 que delicia que delicia aquí está el caldito mire puro concentrado el arrocito mojadito bueno no no hay que hacer esto hay que hacer esto los instos a que hagan ese platillo no 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 no